Como el serbo Que a las fuentes De agua fresca Padenlos Los anhelos De mi alma Van en voz de ti Señor Señor Ven a nuestras Almas Que por ti Suspiran Ven Señor Nuestro saludo muy cordial Para todos los enfermos Para aquellos que de una o de otra manera No pueden acercarse a su templo parroquial Oramos por ellos En esta Santa Misa Recuerden que este es un servicio gratuito De Amén Comunicaciones Pueden seguirnos Siempre en las páginas de Youtube De el Padre Carlos Yepes Y de Amén Comunicaciones En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz De parte de Dios Nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Queridos hermanos El año litúrgico Se acerca cada día más A su final Y es un momento de revisión De nuestra vida De revisión de nuestra alma Por eso Consciente de que el Señor Ama profundamente Al pecador Pero no ama su pecado Y damos perdón Por todas nuestras ofensas Por todas nuestras miserias Por todos nuestros pecados Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Hoy Perdóname Hoy Por siempre Sin mirar a la mentira Lo vacío Lo vacío de nuestras vidas Nuestra falta de amor Y caridad Y caridad Hoy Perdóname Hoy Perdóname Por siempre Sabiendo que he caído Que de ti siempre había oído Hoy regreso a arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Hoy 27 de noviembre La iglesia recuerda A la Santísima Virgen María En su medalla milagrosa Oremos Oremos Haz que nosotros Tu siervo Señor Dios Gocemos de perpetua salud De alma y cuerpo Y por la intercesión De la gloriosa Siempre Virgen Santa María Líbranos de las tristezas Presentes Y con seno disfrutar Las alegrías eternas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que hoy reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura del libro Del Apocalipsis Yo Juan Miré Y en la visión Apareció una nube blanca Estaba sentado Encima uno Con aspecto de hombre Llevando en la cabeza Una corona de oro Y en la mano Una osa filada Del santuario Salió otro ángel Y gritó fuerte Al que estaba sentado En la nube Arrima tu voz Y ciega Ha llegado la hora De la ciega Pues la misa De la tierra Está más que madura Y el que estaba Sentado encima De la nube Acercó su voz A la tierra Y la cegó Otro ángel Salió del santuario Celeste Llevando él también Una osa filada Del altar Salió otro El ángel Que tiene poder Sobre el fuego Y le gritó Fuerte Al osa filada Arrima tu osa filada Y vendime Los racimos De la viña De la tierra Porque las uvas Están en sazón El ángel Cercó su voz A la tierra Y vendimió La viña De la tierra Y echó las uvas En el gran lagar Del furor de Dios Y sotearon El lagar Fuera de la ciudad Y del lagar Corrió tanta sangre Que subió Hasta los bocados De los caballos En un radio De los 60 lenguas Palabra de Dios El Señor llega A regir la tierra El Señor llega A regir la tierra Decida los pueblos El Señor es Rey Él afianzó el orbe Y no se moverá Él gobierna A los pueblos Rectamente El Señor llega A regir la tierra Alégrese el cielo Goce la tierra Retumbe el mar Y cuanto lo llena Vitoreen los campos Y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles Del bosque El Señor llega A regir la tierra Delante del Señor Que ya llega Ya llega A regir la tierra Regirá el orbe Con justicia Y los pueblos Con fidelidad El Señor llega A regir la tierra ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo, esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él contestó, cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo, yo soy. O bien, el momento está cerca, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero al final no vendrá en seguir. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Podríamos darle un título a nuestra reflexión, uniendo el Evangelio y uniendo también la memoria litúrgica que en este día la Iglesia hace referencia, como es la memoria de la Santísima Virgen María de la Medalla Milagrosa. Y el título que le podríamos dar a nuestra reflexión sería este. A Dios no hay que buscarlo ni por miedo ni por mero interés, sino que hay que buscarlo solo por miedo. A Dios lo buscamos solo por amor. Primero, a Dios no hay que buscarlo por miedo. Jesús en el Evangelio lo dice muy claro. Cuando escuchen noticias de guerras, de revoluciones, no entren en pánico, no entren en miedo, no entren en pánico. Mucha gente hoy en día, lo sabemos, entra en pánico porque cree que todo se va a acabar muy pronto, porque escuchan personas incluso que dan fechas donde todo se acabará. Y entonces mucha gente empieza a buscar por miedo a Dios, solo por miedo. Y a Dios no hay que buscarlo por miedo. A Dios hay que buscarlo por convicción, por amor y porque solo y únicamente Él puede comunicarnos vida. Pero no hay que buscarlo por miedo. Porque cuando uno busca a Dios por miedo, apenas desaparezca el miedo, entonces se deja de buscar a Dios. Y por eso en el mundo hay muchísima gente que dejó de buscar a Dios. Unos porque lo buscaban de manera equivocada, lo buscaban por miedo y apenas el miedo desapareció de sus vidas, entonces también dejaron de buscar a Dios. Otros porque consideraban a Dios algo irrelevante, de poca monta, a quien no había que buscarlo porque no hacía falta o no era necesario. O porque simplemente dejaron a Dios para los niños y para los abuelos. Los dos extremos de la vida. Los niños y los abuelos. Los niños, porque es que a los niños sí les luce Dios. Y entonces a los niños, mi amor, recuerda creer en Dios. Y entonces se ven tan lindos porque uno ve al niño, junta las manitos. Señor, te pido por papito, te pido por mamita y también por José Camilo, el novio de mi mamá. Entonces a los niños se les ve muy bien creer en Dios. Por eso hay un montón de gente que nunca comulga, pero sí le gusta que el niño haga la primera comunión. Porque es que a los niños sí les luce, les luce creer en Dios. Pero hay otro extremo. Se dejó a Dios para los abuelos, para las personas mayores. Porque claro, como ellos están en cuenta regresiva, entonces es bueno que se vayan preparando para el bien morir. Y entonces, si se fijan bien, entre los 15 y los 50 y algo, 60 y algo de años, pues mucha gente cree que no necesita Dios. Cree que no les hace falta a Dios. Y entonces en esas edades vamos a encontrar al típico adolescente que le protesta a papá o a mamá diciendo, ah, ¿y yo por qué tengo que ir a misa? Yo voy cuando me nazca. Y como nunca les nace, entonces nunca van a misa. Y entonces insiste justamente la mamá. No, hay que cumplir con Dios, mijito. Por eso hay que ir a misa. Y llega el muchacho y dice, ¿y por qué hay que cumplirle a Dios? ¿Qué me pasa si no le cumplo a Dios? ¿Qué? Me van a salir más barros. No me puedo arreglar con la chica que a mí me gusta. Pierdo materias en el colegio. No me, no, no logro de alcanzar mis metas. ¿Qué le pasa si uno no le cumple a Dios? No, mi amor. Es que eso le sirve. ¿Y a mí para qué me va a servir eso? Y era una cosa bien aburrida. El cura empieza a hablar unas cosas que a uno ni le importan. Entonces comienza toda esa, toda esa época en el que en el mejor de los casos uno tiene un concepto muy personal de Dios. ¿Usted no les ha pasado encontrarse con gente que tiene un concepto muy personal de Dios? Claro, muchas veces. Y te lo dijeron como si fueran lo último. O sea, ¿cómo te dijera? Yo tengo un concepto muy personal de Dios. Para mí, Dios no es como el de ustedes, como el de la religión. O sea, yo no necesito ni ir a misa, ni rezar rosarios, ni ir al templo para hablar con Dios. Yo no necesito de curas. Es más, yo no necesito confesarme con un cura que es más pecador que yo. Pues muy bien, ese Dios pasó a ser innecesario. Se lo dejamos a los niños para que jueguen con Él. Y también se lo dejamos a los abuelos para que se preparen para el bien morir. Se lo dejamos a los niños, porque claro, a ellos les luce Dios. Pero cuando crezcan, ¡ah! Que dejen de creer de esas idioteses. Que se independicen de Dios. Pero vuelve a aparecer cuando ya estamos en el declive de nuestra vida. En la pérdida de nuestras energías. Y entonces, justamente, como, claro, cuando ya no trabajamos, cuando ya perdemos como cierta utilidad en la vida, ya sentimos el dolor, incluso nos vamos acercando a la muerte. Y cuando muchas cosas ya no podemos controlar, entonces vuelve a aparecer como un deseo de aferrarnos a alguien, de creer en alguien, de centrarnos en alguien. Y de alguna manera, sí, Dios está muy bien para los pequeños y Dios está muy bien para los ancianos. Pero mientras tenemos fuerza, inteligencia, capacidad, trabajo, dinero, cuentas bancarias, mientras tenemos mucho por hacer, mientras nos sentimos con energía, mientras creemos que estamos sanos, de alguna manera Dios no hace falta, no nos hace falta y podemos prescindir de Él. No, hermanos, no, hermanos, a Dios hay que buscarlo única y exclusivamente por amor. Porque es justamente Dios el que le da sentido a nuestra vida. Porque es justamente el que le da sentido a nuestra existencia. Porque no es lo mismo que uno sea el fruto del amor bondadoso de Dios que se tomó la molestia de crearnos a nosotros con una misión. Y otra cosa muy distinta es que uno sea el fruto de un accidente entre un hombre y una mujer del cual resultó un muchachito o una muchachita que hasta lo mejor habría sido que no hubiera nacido y que no sabe por qué está en esta tierra. De hecho, hoy tenemos una gran epidemia de pérdida del sentido de la vida. Hoy tenemos epidemia de depresión y de tristeza. Y la gente cree que la depresión y la tristeza se arregla con psicólogos, con psiquiatras, con la pastilla de la mañana, con la pastilla de la tarde. La pastilla de la mañana para que ayude a medio soportar el día y la pastilla de la tarde para que ayude a conciliar el sueño. Y resulta, hermanos, que lo que le iluminaba a uno en la vida era la experiencia de que estábamos en los planes amorosos de Dios, de que nuestra vida no es un accidente ni algo que ocurrió en una noche de aquí entre un hombre y una mujer de la que resultó un muchachito o una muchachita, sino que nuestra vida, nuestra existencia es fruto de la elección de un Dios que me eligió para vivir porque desde toda la eternidad nos amó y que mi vida tiene sentido porque todos, absolutamente todos, nacemos con una gran misión. y nuestra vida se realiza y se culmina cuando cumplimos esa gran misión porque es que no nacimos para simplemente gastar oxígeno y que no estamos solos, no estamos solos y que por lo tanto no nos tenemos que enfrentar solos ni a nuestro dolor, ni a nuestra tristeza, ni a la enfermedad, ni al fracaso, ni a las decepciones, ni a los fallos, ni a las ausencias, ni a las soledades porque todos tenemos la certeza de la compañía, del respaldo, del soporte, del apoyo de Dios que está con nosotros y jamás, jamás nos abandona. Pero segundo hermanos, a Dios no hay que buscarlo por mero interés y aquí conectamos con esta hermosa memoria litúrgica de la cual hace referencia nuestra iglesia, la memoria litúrgica de la Virgen María en la medalla milagrosa. Una vocación mariana hermosa, bellísima, aunque en sentido estricto, en sentido estricto, la Virgen María no hace los milagros, pero sí los alcanza. La Virgen María en sentido estricto, en sentido estricto, no hace los milagros, ella los alcanza, ella consigue los milagros del Señor porque el Señor no le niega nada a ella, porque ella no le negó nada a Él. Ilustrémoslo con ejemplo. Si yo tengo un problema con una persona que me pone, qué sé yo, una demanda y tengo que comparecer ante un juez y en ese problema que tengo consigo un juez, perdón, un abogado para que me defienda y resulta que ese abogado es un abogado muy talentoso y que al final, gracias a ese abogado, el juez dicta sentencia de libertad para mí. Yo pregunto, ¿puedo decir que el abogado me salvó sí o no? Claro que sí, pero si somos estrictos, al final, quien determinó que yo no era culpable, ¿quién fue? El juez. El juez. En último término, es el juez el que dictamina que no soy culpable. No obstante, cualquier persona entiende que el abogado intervino de una manera muy prodigiosa para que justamente con su argumentación yo fuera justamente liberado. Entonces yo digo, me salvó el abogado, pero en realidad me salvó el juez porque él era el que tenía la potestad para salvar o para condenar. Lo mismo pasa, hermanos, con la Virgen. La Virgen me hizo un milagro. Claro que sí, pero en realidad, en realidad me lo hizo Dios porque en últimas, Él es quien toma la decisión de hacerme ese favor o ese milagro. Pero me lo hizo en la medida en que intervino, en la medida en que suplicó, en la medida en que intercedió la Santísima Virgen María. De eso no hay duda. Y hablando de talentosos abogados, ¿recuerdan cómo le decimos a la Virgen María en la salve? Le decimos, ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Pues bien, la Santísima Virgen María es nuestra gran abogada. Es decir, hermanos, no podemos olvidar que no es sólo pedir y pedir y pedir. Eso está bien, hay que pedir, pero no sólo pedirle a Dios, no es sólo pedirle a la Virgen María, es también esforzarnos por llevar una vida conforme al querer de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no es solamente madre te pido, te pido, te pido, no. Me pides, nos dice ella, entonces no crucifiques más a mi hijo. Porque, ¿cómo hago yo para pedirle a la Virgen mientras con mi pecado crucifico a su hijo? Virgencita, por favor, pídele a tu hijo al que yo estoy crucificando con mi pecado, pídele que me eche una manito, pídele que me ayude en esto, porque lo primero que ella te va a decir es, hijito, hijita, claro que le digo, claro que yo le pido, pero no peques más, no ofendas más a mi hijo que ya está muy ofendido. Por lo tanto, hermanos, a Dios hay que buscarlo siempre, en cualquier etapa de la vida, en cualquier edad de la vida, por amor y procurando hacer su voluntad y no por miedo, no por interés, solo por amor, porque lo demás va a venir por añadidura. Amén. Señor Dios y Padre nuestro todo este mar que ponemos en tus manos bendiciéndote nuestras vidas y esperanzas, nuestro amor por ti. Por ti las ponemos en tus manos bendiciéndote. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la oblación de este sacrificio para que con la intercesión de Santa María, la madre de tu hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón lo que hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu hijo en esta memoria de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Ella, como humilde esclava, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Osana en el cielo, Osana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Osana en el cielo, Osana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias y de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, en su advocación de la medalla milagrosa. Su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, donseñor Ricardo Antonio Tobón Restrepo y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, los prevíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes démonos fraternalmente el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz danos 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 la paz Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Gustad y ved, que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Jesús, sé que estás allí en el Sagrario Esperando que alguien te venga a acompañar Sin hablar como en la cruz Tus ojos besan mi fragilidad Jesús, mírame, estoy junto a ti De la mano de María yo te vengo a visitar Y le canto con los ángeles a Jesús en el altar Aunque sea muy poquito lo que yo te puedo dar Es Jesús de Eucaristía el que espera en el altar Oremos Saludamos Al recibir los sacramentos celestiales Con el gozo de haber celebrado esta conmemoración De la Santísima Virgen María Imploramos Señor tu misericordia Haz que imitación de la Virgen Podamos dedicarnos dignamente Al servicio del misterio de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Saludamos hoy a la Santísima Virgen María De manera especial en este día Que la recordamos en la vocación de la medalla milagrosa A ella le decimos Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba mi filial afecto Os consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo vuestro Oh Madre de bondad Guardadme, defendedme Como hijo y posesión vuestra Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe para siempre Amén En el nombre del Señor Jesús En compañía de la Santísima Virgen María Y de San José Pueden ir en paz Gracias a Dios Auxiliadora Oh Virgen bella De nuestra vida Sé tú la estrella Y en las borrascas La dulce calma De quien te invoca Con fe en el alma Con fe en el alma Con fe en el alma Tus hijos somos Sé nuestra guía Auxiliadora Auxiliadora